¡Bienvenidos a Noticiero Deportivo de Primicia en Línea! Soy Joella Mundarain y a continuación vamos con las informaciones más importantes que usted podrá encontrar ampliadas en nuestras elecciones impresas de este viernes 31 de enero. ¡Comenzamos! El bolivarista Erick Urbaneja regresó del Campeonato Mundial de Clubes de Softball con el reconocimiento al mejor lanzador y jugador más valioso de la final. Este evento se realizó en Estados Unidos y el equipo del Friol le quedó campeón. Huracanes de Bolívar visitará este viernes a Deportivo de Suátegui en una serie de dos partidos por la penúltima semana de la ronda eliminatoria de la Liga Venacional de Voleibol. Los bolivarenses buscarán dividir honores y luchar por conservar el segundo lugar. Julio Campuzano, el mejor clasificado de Ecuador y David Soto de Venezuela abrirán este viernes la serie entre ambos países por el grupo 1 de la zona americana de Copa Davis de tenis. En el sorteo, se definió que el segundo cotejo del día será entre Emilio Gómez y el venezolano Ricardo Rodríguez. La Liga Profesional de Barón Sexto anunció este jueves la implementación de un draft al final de la ronda eliminatoria para que los seis equipos clasificados al playoff puedan obtener un refuerzo criollo o extranjero para la postemporada. Estudiantes de Caroni siguió este jueves su preparación para enfrentar a Diamantes de Guayana en el polideportivo El Gallo. El director técnico, Miguel Aguilera, dijo que conocía bien al rival. Mineros de Guayana aprobará este jueves en el set de Cachamay la alineación que utilizara el domingo ante estudiantes de Mérida. Verán si pueden contar con Samir Valoyes, que arrastra molestias. El equipo titulado de navegantes en Magallanes confirmó este jueves casi en pleno su participación en la serie El Caribe en Margarita. El grupo está encabezado por el más valioso de la gran final, Ramón Hernández, además de Mario Lissón, Ronnie Sadeño y Andy Chávez. Y esto fue todo por hoy. Para más información visite nuestra página web www.primicia.com.be Síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Les hablo yo y la mudará y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias!